hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks les traigo un nuevo vídeo de free fire en esta ocasión vamos a conseguir el nuevo look royal o look y royal o como le dicen todo mundo un look royal este vamos a ver si nos sale le recargue nada más 95 pesos que me dieron 577 570 diamantes vamos a ver si nos salen esos giros amigos si no nos sale es obviamente este vídeo no no lo subo al canal ojalá y nos salga ojalá salga todo bien como ven ya conseguí todas las skins de del paz elite miren esta es la última ya tengo 244 medallas que es el tope casi máximo nada me falta nada me faltan 5 medallas creo por obtener y me dieron el baile miren está padrísimo el baile la verdad me gustó mucho pero sobre todo el personaje a mí a mí a muchos no les gustó pero a mí lo personal si me gustó miren se ve bien padre sobre todo este pedazo de trap está atrás está como roto este se ve chido cuando van ocurriendo se ve padre así es que pues vamos a empezar para no hacer más largo el vídeo vamos a ver qué tal nos nos queda ojalá y si salga vámonos al look royal de una padrísimo está padrísimo ojalá nos salga vamos a girar este boleto gratis que tenemos a ver qué tal ojalá y nos salga ok aquí dice que el giro esté en 80 lo que vamos a hacer es irnos a comprar mejor boletos a la tienda que están más baratos los ni más baratos los boletos vamos a ver en cuanto está miren creo que está en canjear no está aquí en normal paquete donde me gusta objetos ok ahí me dice que está en 60 entonces vamos a comprar a ver vamos a comprar 7 8 9 10 ya no alcanzamos vamos a comprar los 9 boletos que sería pues con descuento sería mucho mejor los boletitos así es que vamos a pagar hay que pues se siente aunque sean 100 pesos pero se siente muy feo ok ya nos dieron los 9 boletitos ya nos descontaron el dinero vamos a la tienda vamos al look royal a ver qué tal pues bueno vamos a empezar el martirio amigos deseen de suerte ojalá no salga porque es nuestro primer este sería nuestro primer look royal que nos sale que giramos recuerden que recientemente empecé a agregarle dinero a mi cuenta así es que lo soy totalmente nuevo en esto vamos a ver qué tal nos sale y eso para qué quiero esa chamarra yo a qué quiero esa chamarra yo ok vamos con otro giro este es nuestro segundo giro por favor por favor por favor por favor ah mira como mágico creo que se sirve para algo la neta no sé ni para qué sirve pero ahorita me fijo ahorita me fijo ok va otro giro otro giro señor si se puede si se puede ok ok vamos por el tercer giro no puede ser no puede ser dice que según aquí mira cochinada según aquí te dice que te garantizan el giro en tres o sea que al tercer giro sale es una mentira ya vamos por el cuarto sal por favor hijo un sombrero hazme el chico de por sí ya no es tiempo de calor ya es tiempo de frío ay bueno vamos por otro no 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 ya perdí 100 pesos eso que caja de año nuevo bueno después me fijo que es todo eso vamos por otro no pues ya no me salió nada ah no puede ser un paracaídas para qué me sirve un paracaídas ni modo amigos no no salió yo quería que este vídeo saliera pero pues no salió un chale no el último giro ya no salió en esta en esta sale amigos en esta sale hijo cochinada esta es una estafa esto es una estafa esto es una estafa mira me regalaron un giro más a otro giro más a ver amigos vamos a ver si según ay ya fueron muchos giros no el último no amigos un chale esto es una verdadera estafa no pues ya no salió este vídeo no salió no dio luz no tocó la luz así es que vamos a ver qué era ese cubo para qué es ese cubo según yo es en canjear ah ok miren 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 o sea te dan esta skin completa a ver por cuál por cuál la escogemos por el payaso está bien padre ir a la del payaso a ver bueno pues parece ser que no va a salir el mono verde pero este pues yo creo que si va a tocar luz porque miren con este cubo vamos a obtener una a ver a ver a ver a ver cuál 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 amigos cuál escojo el del samurái el de este no este no dónde está este samurái pero si le doy al cubo me dan con tu personaje o no la skin no como que el samurái no yo creo como que me late el payaso pero quién sabe hijo amigos estoy muy decepcionado con los giros no le giren si ustedes lo entran al vídeo no le giren no sale o el payaso o el joker bueno vamos a escoger ese en 3, 2, 1 ok perfecto abrir ah miren si se puede equipar equipo rápido ok ahí está amigos para el canal perdón si me escuchan todo triste y aguitado pero es que se fueron mis 100 pesitos jejeje y no salió la cochinada es free fire si me estás escuchando free fire hola cómo estás regálame unas alitas este pues bueno miren el personaje que nos salió bueno el skin salió en un cubo mágico creo que se llama cubo mágico perfecto pues ya ni modo así es que bueno esto sería todo por el vídeo de hoy si te gustó que a mí no me gustó revienta con un like si quieres ver más vídeos como este suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen más vídeos como este así es que pues esto sería todo por el vídeo de hoy amigos nos vemos para la próxima bye